Me llamó la atención su sensibilidad, o sea, su sensibilidad, su deseo de superación, su liderato en su... como ella bregaba allí en el campamento de verano, como la observaba, es su sencillez, su sencillez, ¿verdad? Y su honestidad intelectual, o sea, Magdalena es una persona que te dice lo que hay sin mucho... Su personalidad era y es la misma, es el mismo hombre con quien yo me casé en 1974. ¡Gracias!